¿Qué más amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este momento les vengo a traer un tema que es un poquito ladrilludo, le decimos acá en Colombia. Bueno, vamos a hablar de qué define tu estilo musical. Vamos a hablar de varios puntos que encontramos. Que, mejor dicho, hice un listado y yo creo que es por ahí un 10% de cómo encontrar o definir tu estilo musical. Listo, vamos a hablar de dos puntos. El primer punto muy importante para encontrar tu estilo musical es el sonido que lo identifique. ¿Sí? Para ello vamos a hablar de cuatro cualidades del sonido en las que vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, el timbre. Vamos a hablar de el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es lo que me identifica quién está ejecutando ese sonido. Por ejemplo, nosotros mismos tenemos un timbre. Usted sabe que nosotros hablamos y la persona que está escuchando el receptor identifica de una vez quién es esa persona. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos timbre. Como cuando identificamos cierto acordeonista. Por ejemplo, vamos a hablar del timbre. Vamos a hablar de los tipos de sonidos que encontramos en ese instrumento, en el acordeón. Vamos a hablar que hay acordeones que no traen registros, por ejemplo, como este. Entonces, el sonido o el timbre de este acordeón es un sonido norteño, como le decimos acá en Colombia. O un sonido o un sonido, no recuerdo cómo es que le dicen, en México. Entonces, bueno, es muy importante. ¿Qué otro sonido encontramos? Encontramos el clarinete. Nosotros escuchamos un sonido de clarinete en un acordeón e inmediatamente deducimos quién fue el ejecutante. Vamos a poner de ejemplo acordeonistas que tocan bastante con este timbre. Tenemos, por ejemplo, a Edén Muñoz de calibre 50. Tenemos a los cadetes de Linares. Tenemos a, nada más y nada menos que al acordeonista de los dos carnales, Imanuel Quesada. Y aquí tenemos un timbre que es muy característico, muy característico de estos acordeonistas y que inmediatamente los escuchamos decimos, ah, está tocando Julanito. Entonces, queremos que nos identifiquen, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nos identifiquen, pero entonces vamos a buscar un sonido. Perfecto. Qué pena, me tocó hacer una pequeña pausa, pero entonces ya retomamos otra vez acá de nuevo el tema. Listo, estamos hablando del timbre. Estamos hablando del sonido clarinete, que es un sonido que uno lo identifica muy fácil. Vamos a hablar de otro registro. Está el registro, el que van las dos voces. Tú te puedes meter con ese sonido, aunque ha sido explotado bastante. En la música mexicana, yo creo que desde que empezaron a salir los acordeones, o empezaron a utilizar los acordeones Corona 2, en la música norteña o mexicana, ya ese sonido se plasmó y se identificó bastante. Entonces, abrir paso con ese sonido, pues tendríamos que ver otras cualidades del sonido para poderlo perfeccionar y darle un estilo propio. Bueno, hablamos también de otro timbre. El acordeón tiene bastantes sonidos también. Tenemos el máster, que se está utilizando bastante ahorita para la música que está saliendo ahorita, la música moderna. Escuchamos música con el sonido máster, por ejemplo, súper virtuosos, y de una vez identificamos ¡Ah, está tocando volanito de tal! Por ejemplo, ahora yo he escuchado bastante a Marito Aguilar. Él utiliza bastante el sonido máster. Bueno, utiliza muchos, pero el estilo de Marito Aguilar, pues, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y miramos qué particularidades tiene el sonido para poderlo identificar. Bueno, vamos a hablar un poquito también ahorita otra cualidad. Ya hablamos de la primera cualidad del sonido, que es el timbre. Y que es muy importante. En conclusión, mire que tenemos varios timbres. Escojamos uno. Escojamos uno y lo perfeccionamos con todo lo que les voy a seguir hablando. Y obtendremos nuestro estilo propio. Sabrá la gente quién está tocando ese acorde. ¿Listo? Tenemos entonces... Ya hablamos de la primera cualidad del sonido, que es el timbre. Y de ese timbre tenemos varios timbres. Recordemos clarinete, violín, el máster, el bandón. Y el otro es el... No recuerdo muy bien el otro. Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar ahorita del siguiente, la siguiente cualidad del sonido. Para ello vamos a hablar... Esperen un poquito que se me está por descargar el celular. Pero yo acomodo acá la carga. Listo, vamos a hablar de la segunda cualidad del sonido, que es algo también muy importante, que es la intensidad. ¿Qué queremos decir con intensidad? ¿A qué nos refiere la intensidad? La intensidad es como el estilo de tocar, un estilo agresivo, un estilo fuerte. Para esta cualidad del sonido, para la segunda cualidad del sonido, que es intensidad, vamos a identificar ciertos acordeonistas. Por ejemplo, Marito Aguilar. Él toca súper fuerte ese acordeón. Entonces ahí miramos que el estilo de él es un poquito agresivo. Miramos también a Freddy, acordeonista. Bueno, él toca con un acordeón, siempre toca con acordeones Honner, de cinco registros. No recuerdo muy bien cómo es que se llama el grupo. De los pocos que conozco, porque apenas estoy iniciando un poquito como en el tema. Entonces ahí he investigado un poco. Bueno, ya hablamos de la segunda cualidad del sonido. O sea que si queremos crear nuestro estilo musical, entonces ahí ya van dos claves. El timbre, que es el sonido que voy a utilizar y voy a perfeccionar. Segundo, la intensidad. Voy a tocar suave o voy a tocar agresivo. Listo. Vamos a pasar a la tercera cualidad del sonido. Bueno, tenemos la duración. En esta cualidad del sonido, por ejemplo, voy a salirme un poquito del tema de las acordeones y voy a hablar un poco de un guitarrista, guitarrista mexicano, Carlos Santana. Aquí el maestro Carlos Santana utiliza frases largas. Él no hace frases súper virtuosas, súper rápidas. Él hace cosas sencillas. Bueno, no recuerdo muy, no tengo temas de Carlos Santana. Por ejemplo, y se queda ahí un buen rato. ¿Sí? Entonces, la duración es también algo muy importante. No hay necesidad de tocar súper rápido para crear un estilo que nos identifique. Y que no, podemos ser más apacibles. Podemos tocar mucho más despacio, un poco más romántico. Entonces, ahí también podemos generar un estilo musical. Vamos a hablar también de la altura, que es la cuarta cualidad del sonido. Y vamos a hablar de la altura. Es un poquito como más que todo para crear un estilo propio para los cantantes, ¿no? Porque ellos son los que utilizan una tesitura aguda o grave. Entonces, ahí es donde encontramos el estilo de las voces. Pero aquí, entonces, sí, pues, a no ser de que me ponga a tocar solamente... Saque puras melodías en la parte grave del acordeón. O solamente saque melodías en la parte aguda. Bueno, entonces, pero ojo con esto. Vamos a hablar de otra cual. Vamos a hablar de otras características que hay que tener en cuenta en el sonido. Por ejemplo, en la intensidad del sonido tenemos lo que les ha dicho los sonidos. Tenemos el forte, piano, pianísimo o fortísimo. Tenemos varias cualidades ahí del sonido que podemos utilizarlas como recurso. Yo puedo tocar una frase fuerte y de un momento a otro mermarle el volumen y puedo generar un ambiente agradable para el oído. Y ese puede ser un estilo también. Vamos a hablar también de que en el sonido es muy importante. Encontramos cualquier cantidad de adornos para él. Vamos a hablar de las articulaciones. Las articulaciones son lo que embellece la frase, lo que embellece la melodía. Por ejemplo, tenemos el crescendo, disminuendo, los trinos, las apoyaturas, los mordentes, el staccato, el legato. Todo esto podemos trabajarlo también para generar nuestro estilo. Entonces, mire que es importante saber todos estos puntos para ir creando, ir dibujando, ir plasmando lo que en realidad quiero transmitir y de qué forma lo quiero transmitir para que la gente capte el mensaje y sepa quién está ejecutando ese sonido. Entonces, vamos a realizar una serie de ejercicios con todo lo que miramos, con las cuatro cualidades del sonido. Timbre, altura, intensidad, duración. Vamos a hacer ejercicios con forte, mesoforte, piano, pianísimo. Vamos a hacer ejercicios con articulaciones como el crescendo, disminuendo, los trianos, las apoyaturas. Los mordentes, también el staccato y el legato. Son varios temas que tenemos que aprender y pues en este instante les estoy hablando de eso para que estemos un poco más conectados del grupo y pues aprovechemos toda esta información. Si en verdad queremos crear un estilo propio, pues aquí estamos. Les dije que íbamos a hablar de dos puntos en general o dos puntos específicos. Entonces, aquí retomamos otra vez. Les he dicho que hay dos puntos muy importantes para tener en cuenta, para definir el estilo propio. Y el primero es el sonido. Que del sonido se derivan cuatro cualidades del sonido. Timbre, altura, intensidad, duración. El segundo punto muy importante es el ritmo. Vamos a apuntarlo. Ritmo. Vamos a hablar de esto que es súper importante. Para el ritmo nos definen... ¿Qué nos define el ritmo? Las frases. Las frases que utilizamos en ciertas melodías. Por ejemplo, si voy a un tres cuartos. Un, dos, tres, ta, 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 ta. Pero ahí puedo meter distintas figuras. Ta, 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 ta. Puedo meter un, ta, 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 ta. O tan, ta, can, ta, tan, ta, can, ta, tan. ¿Qué más puedo meter? Taca, 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 tan, ta, ca, tan, ta, ca, tan. En un corrido. Un, dos, un, dos. Un, pa, 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 pan. Un, can, ta, 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 ta. El ritmo también define un estilo. Entonces, es muy importante, aunque digamos que no, pero esto nos va a ayudar a facilitar, nos va a cortar el proceso. Nos va a cortar el proceso. Ah, pero es que fulanito aprendió y creó su estilo. Pero digo, ¿cuánto se demoró para crear su estilo? ¿Cuánto se demoró para comprender qué era lo que estaba tocando? Empezó a hacer frases. Empezó tal vez a imitar. Yo sé que todos imitamos. Pero, si sabemos todas estas características, pues el mundo se nos, lo tenemos en las manos. Lo tenemos en las manos y se nos va a facilitar, se nos va a facilitar las tareas, todo. Sacar un arreglo. Incluso si aprendemos armonía, los temas los podemos sacar nosotros mismos. No hay necesidad de estar mirando instruccionales o tutoriales en YouTube. O sea, es una herramienta buena porque, pues, por ahí yo empecé también, obviamente. Pero, entonces, estamos hablando de la segunda característica, que es el... Bueno, qué pena. Me tocó eliminar algunos videos para continuar porque, pues, tenía muy poco espacio en el celular. Entonces, estábamos hablando de la segunda característica, que era el ritmo. Y se dieron cuenta que estaba marcando un compás de tres cuartos y otro de dos cuartos. Y en ello metí cualquier figura. Entonces, muy importante, como les decía, saber gramática musical. Muy importante saber gramática musical. Y, bueno, entonces, dos cosas. El sonido, que tiene sus cuatro cualidades. El sonido, sonido que tiene sus cuatro cualidades del sonido. Y, segundo, el ritmo. Que el ritmo, ¿qué tiene el ritmo? Vamos a pasar a gramática musical. ¿Sí? Y esa gramática musical que vamos a utilizar. Vamos a utilizar las figuras musicales en los diferentes compases. Entonces, compás de tres cuartos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Figuras musicales para el compás de dos cuartos para corridos. Un, dos, un, dos. Figuras musicales para el compás de cuatro cuartos. Utilizamos los boleros. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, es muy importante saber de gramática musical para esto. Para definir nuestro estilo. Y eso que no hemos hablado de armonía. Que es otro de los factores fundamentales para crear nuestro estilo. Y es, ¿qué armonía vamos a utilizar? ¿Qué secuencia armónica utilizamos? Porque anteriormente se utilizaba solamente, como le decían en México, primero, del primero aquí, primero, primero, segunda, primero, tercero, a tercero, algo así, creo que le dicen allá. Pero, lo que utilizamos es el primer grado, que es tónico, cuarto grado, subdominante, y el quinto grado, que es el dominante. Entonces, utilizamos solamente tres acordes y nos pasamos sacando a canciones en esos tres acordes. Tónico. Dominante. Quinto. Subdominante. Quinto. Y tónico. Sí, entonces, también es muy importante la armonía. Bueno, ya finalizando toda esta charla que dimos, los quiero invitar para que se suscriban al canal. Vamos a... Voy a seguir subiendo contenidos de todo lo que les acabé de explicar. Y vamos a hacer instruccionales, tutoriales de todo lo que hablamos. Vamos a aprender a escribir música, vamos a aprender a escribir ritmos, vamos a aprender a utilizar las figuras musicales, las notas musicales en un pentagrama, y todo especializado, todo para este bello instrumento. Entonces, estén pendientes del grupo, suscríbanse, y nada muchachos, a la Euro. Yo también estoy aprendiendo, no soy súper experto en el tema, pero pues, creo que lo que aprendí en la universidad, pues, es muy importante. Quiero compartirlo con ustedes para que, como le digo, tengamos el mundo en nuestras manos. Muchas gracias.